Bueno chicos, voy a grabar un Draw My Life Mucha gente me habéis pedido que haga un vídeo de este tipo Yo no he sido muy partidario porque, bueno, ya sabéis Todo el mundo hace Draw My Life, es como una cosa súper típica Y ningún video me entramos originales Pero después de que tanta gente lo hayáis pedido Pues voy a grabar un Draw My Life de verdad Y os voy a explicar cómo he conseguido yo llegar a ser Pues el exitoso persona que soy en Youtube, ¿no? Y cómo me puedo ganar la vida gracias a esto Todo empezó, pues, lo típico Yo estando dentro de la barriga de mi madre Yo siempre fui un niño, pues, que peleaba mucho, ¿no? Que me gustaba estar dentro de la barriga de mi madre Porque estaba muy cómodo y que la puteaba Porque yo siempre he sido un niño guerrillero Y, bueno, llegó un momento en que mi madre Se hartó de tenerme dentro de su barriga Y fue al lavabo, hizo mucha fuerza E intentó cagarme allí como si fuese un truño Y ahí empezó mi vida, nací en un lavabo En el lavabo de un Mercadona Y todo muy guay, muy bonito O sea, no sé, de hecho, de esas cosas Me viene mi pasión por la comida Y lo horondo que estoy ahora mismo Pero, bueno, toda mi vida empezó Pues estando yo tranquilamente Era un niño feliz Estaba en la escuela divirtiéndome Y... Y nada, pues estaba yo jugando con mis amigos Jugaba casitas Porque me gustaba mucho jugar con las muñecas También, o sea, ya sabéis Hay que fomentar el chico El lado femenino de vuestra persona, chicos Y además también Al lado de mi casita de muñecas Había una balsa donde... Una balsa donde nadaban penes O sea, había una especie de penes Que tenían... Eran como peces Un pene pez muy extraño Y era un... Una cosa muy guay Que había al lado de mi casa, ¿no? Que podía ir a la balsa Y jugar con los pene peces Y yo me lo pasaba... Me lo pasaba muy bien Y... Entonces... Yo de pequeño También era una persona muy creativa Y... Y nada, o sea Estaba también Mi... Mi amigo Que se llamaba Jaime Que tenía como los ojos muy grandes Y una desviación mental importante también Y... Gracias a él Pues he conocido muchas cosas Trabajaba en un mostrador Tenía un mostrador También con forma de pene Porque en esa época Era como... Estaba muy de moda Tener mostradores circulares No tampoco es que trabajase Ninguna sex shop Ni en nada En nada relacionado con el sexo Sino que... Pues el mostrador era así Y de hecho lo recordamos Porque nos hacía mucha gracia Cada vez que íbamos a su trabajo Eh... Esto iba a ser yo Volando en un dado de penes Y lo otro era Yo en clase pensando En... En... Pero ya está Ya está Yo lo veo Lo veo muy bien Vale, esto Explicamos un poquito Sí, sí, sí Esto Esto es un... Draw My Life Una nueva versión Que hemos inventado nosotros Que lo va a petar ahora en YouTube Que... Taggeamos Al Rubius A Wismichon Y a... Dalash Review A que... Y a PewDiePie A que lo hagan ellos Que es hacer un Draw My Life Mientras tu amigo Eh... Lo interpreta Tú haces el Draw My Life A ti mismo En la barriga Mientras un amigo tuyo El challenge es este Es un nuevo concepto Que llamamos Draw My Barriga Draw My... Sí, Draw My Belly Draw... Draw My Belly Draw... My... My Barriga Y así... De hecho si queréis compartirlo Podéis compartirlo con el hashtag Draw My Belly Sí Y nada Esperamos que os haya gustado el vídeo Y que lo hagáis vosotros Con vuestros amigos Con vuestros familiares Es un juego muy divertido Para jugar borrachos Por ejemplo De fiesta Una forma de hacer un Pictionary Muy divertido Y que yo creo que les va a gustar a todos Y nada Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!